Oye, vamos ahora a hablar de Fernando del Solar y de su viuda, que también siempre ha estado en la polémica. Oye, este escándalo nos faltó ayer que mencionábamos las viudas y las herencias, ¿te acuerdas? Nos faltó mencionar a Ana Ferro. Ah, de las que mencionamos a la de Andrés García, a Florinda Mesa. Ah, en el video que vamos a ver en la tarde. No, no, ese es otro, pero en el que hicimos la trauda es en vivo, hablando de las herencias. Ah, de las herencias. Y entonces, pues revelaron supuesto engaño de Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, sobre su profesión. Dicen que no es coach, pero no estaría certificada para dar conferencias, así lo compartió Jorge Cordero y Aarón Olvera, quienes eran amigos de Fernando. Los hombres citados son empresarios y citan que Ana Ferro no es una coach certificada, sin embargo, así ofrece conferencias de yoga, por si fuera poco les debe dinero a ambos. En una entrevista con Angélica Palacios, Jorge y Aarón mencionan que realmente Ana Ferro no producía nada de dinero. No tiene ni carrera, ni conocimientos, ni experiencia, ni tablas. Ella tiene una carrera que existe en su fantasía. Aarón se encargaba de vender las conferencias a las que iba Fernando y Ana, y menciona a Palacios que ya no era tomada en cuenta dentro del evento que publicitaban. ¿De dónde es coach? ¿De dónde es maestra? No tiene las tablas para hacer la empatía con el público. Los amigos de Fernando aseguran que desde la muerte del actor y conductor, Ana Ferro no da conferencias y mucho menos continúa con su trabajo como coach de yoga. Sobre estas declaraciones, al momento Ana Ferro no se ha pronunciado en redes sociales. O sea que charlatana dicen. Oye, ¿cómo hay fraude en ese mundo de los gurús, falsos gurús? Sí. Acaban de, ayer precisamente, dimos la nota de Valentino Lanús, ¿no? Que estafó a Kawachi. Claro. Y ha habido muchos, vaya, a altos niveles. El, por ejemplo, el que inventó el Bikram, hay un documental. El Bikram Yoga. El Bikram Yoga. El que inventó esa disciplina. Hay un documental o una serie, no me acuerdo, en Netflix, no sé si ya la quitaron. Buenísima. Sí. De cómo se fue convirtiendo en un monstruo. Que tú te acuerdas que nosotros hicimos yoga, Bikram Yoga en Chihuahua. Con una, con una excelente maestra, la verdad. Este, y que ella nos decía que en sus, cuando se certificó, porque ella se certificó en Los Ángeles, California, estaba Paulina Rubio a su lado. Sí, Paulina Rubio. Te acuerdas que nos contaba, ¿no? Sí, cómo no. Este, entonces, el, el que la certificaba se volvió un monstruo. No, 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 el creador, es como el Beto, no sé qué, el de Zumba. Ok. El que inventó la disciplina. Ajá. Que el Bikram Yoga es yoga caliente. Es un derivado del yoga. Ajá, es el yoga en un lugar, en un espacio, en un espacio caliente, en un espacio con, con calentones, aunque estés haciendo calor afuera. Ajá. Con calentadores, ¿no? Sí. Eso va. Ah, pues, como puse ese señor, el del, del que inventó el Bikram, que era, pues, pues, violado, ya sabes, ya sabes. ¡Ay, Dios! O sea, como el, es que te digo, hay mucho en las iglesias, en todas las, y entonces, hay como que se presta mucho, también acaban de, el año pasado, a un falso, también coach, que también tenía ahí sus demonios. Es que ya alguien que se convierte en líder de algo, de lo que sea, o sea, con un, que agrupa personas, ¿no? Ajá. Ya se convierte en un, en un ser con posibilidades buenas o malas. Como el de la luz del mundo, ¿no? Que está en la cárcel en Estados Unidos. Y por lo que entendemos ahora, de todos estos testimonios documentales y todo lo que sale, pues, la gran mayoría se convierten en demonios, ¿no? Sí. Se vuelven seres. Entonces. Terribles. Rewind, aterrizando. Ana Ferro. Ana Ferro no es certificada y no ha vuelto. Es una falsa gurú. Una falsa coach. ¡Qué fuerte! Espero que Fernando el Solar no lo haya sabido, porque. Pues, qué fuerte, ¿no? Porque entonces, pues, esas personas que manejan su vida en la mentira, ¿no? Se conducen con puras mentiras. Una mentira tras otra, ¿no? Pues, fraude. Sí, pues, pura mentira, puro, puro engaño y, pues, para obtener dinero, para obtener placer. Muchos. Sí. Que, ay, qué fuerte. Que son las dos fuerzas que mueven al mundo, ¿no? El dinero y el placer. Ajá. No, qué feo. Pues, eso es lo que están diciendo los amigos de Fernando del Solar, hablando de Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, y que todo parece indicar, pues, no es una coach certificada y lo que la gente ve anunciado en sus redes sociales, pues, es una mentira.